Y antes veían las avionetas Reciaban por mi casa Yo soñaba con poder volar en ellas Miraban de abajo para arriba Hoy de arriba para abajo Yo les paso que curiosa es esta vida Mi estilo es algo reservado Fue el cerebro el que le he dado Eficiente para cuentas y trabajo Aquí nada ha sido regalado Y si ven que tengo lujos y dinero Es porque yo me lo he ganado Soy derecho y es por eso que llegué hasta aquí Arriesgado cero miedo pa' morir así A las que surca del cielo me han de acompañar Es mi pájaro de acero listo pa' volar ¿Qué más les puedo contar? Con la mirada siempre al frente Pensamientos diferentes Los que traigo me dan vueltas por la mente El hombre es bueno pa' hacer dinero Desde chico se miraba que aportaba ganas de ser el primero Amigos los tengo muy contados Muchos se me han arrimado Por ese paro ya hasta me atiende en su mano Pero antes nunca no se acercaban Había varios que humillaban Se burlaban porque huaraches calzaban Hoy mi vida es diferente Ya todo cambió Los huaraches convertían en zapatos de vueltas Mis negocios van creciendo cada día más Ahora sí ya me refiero Les conté de más Sinitos pueblo natal De los correos originales De verga poco más